¿Crees que nos tendríamos que juntar las tres y hablar un poco? Yo no quiero hablar más con ella. ¿Cómo te lo tengo que explicar? Tenés que tranquilizarte, Susi. A ella decirle que se tranquilice. Te advierto que le está cagando. Al final, viste, ya lo sabíamos. ¿Qué sabíamos? Que Malena es una egoísta de mierda. Yo soy una egoísta de mierda. Bueno, bueno, me equivoqué. Virginia, Virginia. Bueno, no mire las cosas como son. Virginia solamente piensa en ella, nada más. La humanidad, viste, ni le importa. No es así. Ah, ¿no es así? No. Si te pones a favor de ella, te pones en contra mío. No, no estoy a favor de nadie ni en contra de nadie. ¿A algún lado vas a tener que elegir? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Susana? A defender lo mío. ¿Querés acompañarme? Porque de paso defiendo lo tuyo. Vos no vas a hacer quilombo en la casa de Julio, ¿no, Susi? ¡Ahora no venís! ¡No se cerró la puerta, pelotuda! Susi. ¿Qué haces, Sergio, acá? ¿Qué haces, acá? Yo no puedo definir nada en este momento. ¿Por qué no me llamas? No me gustan las sorpresas. Bueno, si llamas, no me llamas. No me contestás, no me... ¿Qué pasa? No, lo de siempre. Susi, basta. Basta. Basta, Susi. Susi. Susana, abrí. Susana, abrí. Abrí la puerta. Susi. ¡Borra! Ah, ¿te parece que no está bueno que estés acá? No es conveniente. ¿Esta es tu casa? Sí. ¿Acá vivís? Ajá. Estas son tus pinturitas. No, bueno, pinturitas, esa es mi obra. Vos le metiste a mi hermana en la cabeza de vender la casa, ¿no? No, 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 yo no le metí nada a tu hermana en la cabeza. No te creo, sos muy mentiroso. Te conocemos ya, ¿sabes? Me parece que estás un poquito alterada. Sí, estoy alterada. ¿Cómo querés que estés? A ver, decime cómo querés que estés. Fuera de mi casa quiero que estés. Decís que venda su casa. No tengo nada que hablar con vos. No, conmigo no tenés que hablar, tenés que hablar con ella. Y ver que no, no se caguen en las familias. O vos te cagás en tu familia. Susana, andate de mi casa, por favor. No me toques, no me toques. Sos un chata, un vividor de las mujeres. Andate de mi casa, por favor. Lo mismo le hiciste a María Eugenia. Lo único que querés hacer es pintar. Andate de mi casa. Ya está, ya me estoy yendo. Este me echó. Sí, vos también me echaste a mi casa. Ah, lo único que faltaba. Y va a venir María Eugenia también. Va a venir a reclamarte también. ¿Qué dijo? No, 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 está todo bien. Nada, ¿qué está todo bien? Está todo bien, Susana. ¿Qué te pasa, Virginia? Vamos. ¿Qué te pasa? No te olvidás de lo que te hizo este tipo. ¿Te olvidaste? Vamos. ¿Eh? A vos te cogen bien y te olvidás de todo. Te olvidás. No, tengo razón. ¿Sabés que tengo razón? ¿Sabés que tengo razón, mi mierda? Vamos. ¿Qué te hizo con María Eugenia? ¿Te acordás? ¿Te viste el videíto? ¿Cómo se la cogía? ¿Te acordás de eso? Ni él va a cambiar, ni vos vas a cambiar. Va a seguir igual. Y yo voy a ver que me deja tirada. Basta, basta. ¡Ibiota! Basta. Mantenido. Basta. No te preocupes, Susi, ¿eh? Esta tarde llamo un flete y me llevo a todas mis cosas. Sí. Y que sea bien grande. A ver si te entra la tercera parte de la mitad de la casa también. Basta, Susi. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No me clavé las uñas, porra! Como me miraba, como si yo fuera una loca. Una loca. Yo no soy una loca. Una mierda se iba a llevar. De toda la suña clavada. Una mierda se iba a llevar. Si querés que la cama es de ella, papá y mamá se la compraron la cama. ¿Qué haces acá? ¿Otra vez acá? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me iba. Me iba. Me contó la conchuda, el problema. ¿Qué problema? ¿Qué problema tengo yo? Ningún problema. Una mierda le va a quedar. Una mierda se va a llevar. Me contó María Eugenia del problema este. ¿Las puedo ayudar yo? ¿Vos estás todo el día parado en la puerta de casa? Se va a llevar. Basta, despuesita. Basta. Dios. Sí, basta. Por Dios, te pido. Por Dios. Me voy a romper todo. Todo lo voy a romper. Me estoy quemando la cabeza, Susi. Todo lo voy a romper. 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 No, me voy a romper todo. Salí. ¿Pero qué pasa? Estoy tranquila, salí. Estoy tranquila. Dejame un segundo sola. ¿Qué mierda eres? ¿Qué es esta mierda que escribís? Te voy a hacer mierda. Mierda, mierda. ¿Ya está? ¿Ya está mejor? Sí. Ya está mejor. Yo estoy...